Crisna González Aquí no hay Viena, ni tampoco, Isla de Guay En el mercadillo, humo de sándalo Vende pendientes, pulseras y jena Le faltan tres dientes, ha perdido la estrella Todavía no sabe, que ella es abuela Restos de serie, sueños de clines Restos de serie, sueños de clines ¿Qué? Estos de serie, sueños de clines Flores del campo y vegetales Arrastra la ciudad entre sus males Horóscopos que giran entre las lunas Los ojos del gato, no la interrogan Restos de serie, sueños de clines 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 Gracias por ver el video.